Nos encontramos, como ha estado Cuba Debate, desde el viernes 6 de mayo que ocurrió la explosión en el Hotel Saratoga, nos encontramos en el lugar cuando son casi las 12 de la noche de este lunes 9 de mayo y vamos a conversar con una de las bomberas que hemos publicado hace recientemente, hace unas horas, unas fotos y unas breves declaraciones de ella y las personas pues la han apoyado muchísimo y han aplaudido la labor que está haciendo esta muchacha desde el viernes aquí. Ella se llama Claudia Brizuela Galindo, está bien así los apellidos, ¿no? Tiene solo 21 años, solo 21 años, es una de las jefas de carros del Comando 1 del Cuerpo de Bomberos, uno de los primeros carros que llegaron aquí tras la explosión en el Hotel Saratoga, una de las heroínas de esta jornada y con ella vamos a conversar ahora. Claudia, cuéntanos en el momento que se produce la explosión, cómo te enteras y cuando llegas aquí, con qué escenario te encuentras, cómo te creces tú ante ese momento tan difícil. Bueno, nosotros estamos preparando la actividad del Día de las Madres en el Comando. De un momento a otro se siente la explosión y pensamos que había sido en el edificio del frente que están construyendo, estaban haciendo unas obras que están tumbando lo que está en peligro para volverlo a construir, pero cuando miro el escenario no había polvo por ninguna parte. Nos asomamos, nos dedicamos a los bomberos que estábamos en el lugar a explorar la zona y cuando me asomo por la esquina de Zulueta se ve la nube de polvo. Rápidamente, como estábamos ya todos afuera, como les dije, el jefe de comando se movilizó porque nos llegó la información de un patrullero que fue al comando a buscarnos que había sido una explosión en el hotel. El jefe de comando me movilizó las dos técnicas de primeros avisos que tenemos, la técnica de centro Habana, que es la que dirijo, y la técnica de Habana Vieja. Los dos carros llegamos en conjunto. Cuando llegamos, lo primero que tomamos fue con el pánico existente en la escuela, el pánico entre los niños, los profesores, que de hecho eso fue una de las cosas que más me impactó, ver a los niños correr y pedir auxilio. Parte de la fuerza nos dedicamos a evacuar la escuela completamente y la otra parte se dedicó a la atención del personal que estaba fuera, que estaba en la calle, pero que no estaba afectada por los escombros. Claudia, bueno, después de la explosión ya han pasado más de 60 horas y continúas aquí. Hoy también es el día de las madres. Tu mamá también eres de gran mano, decías, pero vives aquí en La Habana y tu mamá está contigo aquí. ¿Has podido estar hoy con ella? De hecho no he podido hablar con ella. Lo único que hice fue enviarle un mensaje esta mañana, ella me lo respondió, le dije, estoy bien, mami, estoy trabajando, y hasta ahora no he sabido más de ella. Bueno, hemos visto a Claudia constantemente en un ajetreo que no se ha detenido durante todos estos días. Desde el viernes ya la conocíamos, pero la estábamos mirando a ver cómo logramos entrevistarla porque era bastante difícil, ha estado en constante movimiento. Claudia, ¿hasta cuándo vas a seguir aquí? Bueno, yo estaré aquí hasta el último minuto. Como ya te decía, el día que sucedió estaba de guardia, estuve ese día completo. Ayer me dieron para descansar a partir del mediodía, yo descansé unas horas en mi casa y de ahí regresé voluntariamente a seguir trabajando en el lugar. Y hoy me encuentro de guardia también. Ya estoy en parte de descanso, pero bueno, prefiero quedarme aquí. Voluntariamente lo estoy haciendo. Claudia, ¿en estos momentos cuál es el trabajo que están realizando el cuerpo de bomberos ahora mismo en este lugar, cuando ya son las 12 de la noche del lunes? Bueno, en este momento nos encontramos en la búsqueda de personas que puedan haber quedado atrapadas, que puedan seguir en el lugar. La técnica de extinción está aquí preventivamente ante el surgimiento de cualquier incendio, darle una respuesta más rápida a la situación y en eso es en lo que estamos por ahora. Bueno, nosotros vamos a continuar hablando con ella y en Cuba Debate les estaremos llevando en unos días una entrevista en mayor profundidad con esta muchacha. Solo 21 años, somos contemporáneos, pero con solo 21 años está aquí y nada, es una de las personas imprescindibles en uno de los momentos, en este momento tan triste y doloroso para todo el país. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias.